Hay algo que tienen todos los niños y que comparten con todos los mayores, y es la imaginación. Imaginación que los creadores de Toy Story 3 llevaron al cine y que inspiró a la creación del nuevo videojuego de la película para que disfrutes con toda tu familia. Toy Story 3, el videojuego. No te puedes perder este material exclusivo. Avalanche hizo algo increíble al capturar el sentimiento de la película en un videojuego. Las aventuras de la película en la que Buzz, Woody y sus amigos tratan de resolver el futuro incierto que se les presenta son parte de la historia principal de Toy Story 3, el videojuego. Pero además, la versión para la consola instalan a los juguetes en nuevos ambientes y situaciones que no se relacionan con la película. Sabíamos que nos enfilábamos a una nueva dirección a la que nadie había intentado ir antes de ahora, y no sabíamos bien en dónde íbamos a terminar. Es más que solo Toy Story 3, son todas las películas de Toy Story combinadas en un juego, en una experiencia. Cuando hicimos la primera Toy Story, tomamos algunas decisiones muy conscientes de que esos juguetes se iban a comportar físicamente como juguetes reales. Y creo que mucho de eso se tradujo al juego. ¡Huela como el viento! Todo se debe construir, se debe diseñar, todo tiene color. Tocamos el tema central que siempre han entendido, que es la magia que se crea cuando juegas con esos juguetes. No solo podrás crear tu propia historia, sino jugar hasta el infinito y más allá. Cuando Woody ha completado la misión, se sacude y gira como un muñeco de trapo con múltiples articulaciones. Mueve los brazos y gira así y... nos da una enorme sonrisa. Toy Story 3, el videojuego, tiene soporte en las principales plataformas. Espero que con él puedas recrear e imaginar tus propias aventuras. Yo me quedo aquí jugando y nos vemos en el siguiente InePlanet. ¡Adiós!